¿Vamos a tener la palabra de la famosa? Sí. ¿No vas a este, Mañón? Sí, tengo. Vamos a develar, es el momento, lo siento. ¿Te digo? Ah, porque... ¡Juiz! Bueno, la famosa que chocaron con su moto hace un ratito nada más. El hombre se bajó enojado con otro taxista, le dijo, fue tu culpa. Y la famosa le decía, no me preguntaste ni si estoy bien. No, estoy... Si alguien se prendió, lo puedo... Está bien, lo voy a decir. Está bien, está bien. Está bien, fuera de peligro. Tiene un dolor en el glúteo, casi que no se puede ni sentar. Y le duele un poco también, como acá. ¡No! ¡Para toda la zona! ¿Estoy metiendo? ¡No! El chico se llama la ingle, no es acá. La segunda ingle, viceré. Bueno, no me entiendo. Queda raro hacer esto así, parece una cosa. Ahí, ahí. La famosa que chocaron hace un ratito en su moto, les va a sorprender que ande moto... ¿Quién es, Estefi? Es Virginia Gallardo. ¡No! Mira lo mordecito que tiene abajo. Estaba tan callada. Yo le decía, metió una pregunta para decir... Porque para mí no se puede jugar con cosas serias como estas. En el caso de ustedes, no, porque vio el abate hablando de mí. O sea, papá, estoy bien. Porque papá me ponía hasta bien en el lema de estudio. ¿Te duele el útero, Vir? No, quiero decir, venía para el canal, y sé que es un accidente que ocurre generalmente, pero un auto, tipo, me frena a nada sentimiento. Venías muy pegada, Vir, venías muy pegada. No, pero venía bien, de repente frena... O sea... ¿Pero estaba el semáforo en rojo? ¿O por qué frenó? Y él se baja y, no sé, se lo agarra con el taxi. Hablaba, ¿viste lo que me hiciste hacer? Yo revolcada en el piso, todo esto. Por si alguien vio a una chica tirada con una moto en libertador y al verar, era yo. Era vos. Era yo. Y después vino y me dijo, perdón, ¿estás bien? Qué sé yo, bueno, nos corrimos. ¿Qué dijo? No, 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 nosotros regalamos datos. Ah, bueno, bueno. Y no es nada, qué sé yo. No, no me puedo sentar andando con almohadones. Y no era que no te... Ah, porque te pusiste el almohadón por eso. Porque me caí de este lado, es real. Y obviamente... Te duele la parte gluteal. Y te duele la ida y la cosa. Acá también te duele lo que dijo usted. Me duele toda la pierna, el glúteo. No, no, no. ¿Fuiste al doctor? No, no, sí, porque venía para acá. No, sí, porque venía para acá. No, no, sí, porque venía para acá. Ah, de acá se tiene que ir a la guardia, ¿no? Y en el medio, después sí, el hombro. Yo decía, no, estoy bien, estoy bien. Le digo, qué sé yo, me duele todo. Le cuento en un rato. Le digo, pues, la verdad que me caí. No, 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 no. Pero en el transcurso del programa te empezó a doler cada vez más. No, ya me dolía porque me caí para... Ya me dolía en ese momento. Pero le digo, señor, estoy apurado. Llego tarde a trabajar. Y ahí, bueno, nada. ¿Vos te tiraste con el hombro? Porque podrías haberte lastimado en la parte superior. No, la verdad que fue bastante... Afortunado. Afortunado, ni hablar. Pero igual como que me levanté rapidito. ¿Viste cuando te cagés que tipo me levanté? Sí, pero para... ¿Vos te sorprendiste con el vehículo ya en el paragolpe de tu motocicleta? ¿O frenaste y no llegó? No, frené y no hubo opción a nada. ¿Viste arriba de la luneta del auto? ¿Podrías haber terminado en el asiento de atrás del conductor? No, en el asalto caíste. Pero sí, sí, caía en el asalto. No parás para el costado. Relete, le estamos queriendo. ¿Qué pasó con el taxista? ¿Volaste 12 metros del accidente? No, ¿qué pasó con el taxista? Que fue el culpable. El taxista lo miraba, no sé. Es que en realidad la verdad que él bajó y empezó a pelear con el taxista. ¿Qué pasó con el taxista? Nadie te asistió, nadie te agarró bien, nadie te dijo, estás bien, te acompaña al hospital, porque se supone que se hace eso. No, era apenas libertador, estábamos yendo al mar. Pero el señor te dijo, vos me chocaste. No, en un momento empezamos a pasar y yo llamo a mi marido y le digo, ¿qué le pido al hombre? Porque la verdad que no sé. A Marto. Porque encima me dice, a Marto, nunca choque, gracias a Dios en moto. Y me dice, pedíle el seguro, los datos, qué sé yo. Y le digo, señor, déme el seguro. Pero si vos me chocaste a mí, me dice. No, pero estoy bien. No, pero estoy bien.